Amigos del Diario de Tlaxcala, muy buenas tardes, este es su programa Diario de Tlaxcala en corto y hoy tenemos el agrado de recibir en el estudio a Leticia Andrea Méndez Acolzi, ella es directora de turismo municipal del municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal. Asimismo, nos acompaña Víctor Manuel Saldaña Muñoz, él es director del Instituto Municipal del Deporte, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Y conduce conmigo el programa el licenciado David Pérez Torres. David, buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes, pues mira, yo creo que tenemos ahí una presentación tan importante como es la Feria de San Pablo Apetatitlán, hay varios eventos que bueno, hay que ir a degustar en primera y en mole, creo que van a hacer unos cambios ahí. También puedes disfrutar de aquellos eventos que en familia creo que se aprecian y se saben con más calidez. Sin duda Apetatitlán es uno de los municipios que más arraigo tiene, más tradiciones, más fiestas, ¿no? Y bueno, pues para entrar un poco en materia, por cortesía, ingeniero Leticia. Hace un momento estábamos en conflicto de si decíamos el término la o el ingeniero, pero lo correcto es ingeniero Leticia Andrea Méndez Acolzi. Si nos pudiera usted comentar, pues qué tiene preparado el municipio de Apetatitlán para esta edición de Feria 2019. Claro que sí, pues primero muy buenas tardes a todo el auditorio y pues en materia familiar, como evento familiar, pues presentarles y avisarles que ya estamos en los preparativos del certamen de elección de Reina de Feria Apetatitlán 2019. Tenemos siete candidatas inscritas que ya están preparándose en ensayos y pues ojalá y nos puedan acompañar. El certamen de elección se va a hacer en Coyote House el día 28 de junio a partir de las 7 de la noche. Pueden llegar un poquito antes, la venta de boletos la hacen las mismas candidatas. Es un evento familiar, puede ir quien guste, pueden ir a seleccionar su mejor candidata. Tenemos un buen jurado, bueno, es importante mencionarlo porque dentro del jurado tenemos a la Miss Mundo Prehispánico Clascala 2019. Va a estar calificando también un asesor nacional de imagen y director de la marca Solo Carmin. Es el licenciado Axel Martínez Juárez. Dentro de otra de las jurados está Miss Tim Petit Clascala 2019. Ella es Gabriela Flores Durán. Está Eduardo Cervantes, asesor de imagen y director nacional de Miss Petit México. También está Cristina González Corona, Miss Petit Clascala 2019. Y bueno, ellos son los que van a dar el veredicto. Y ojalá y puedan acompañarlos al público en general. La entrada es muy económica, 30 pesos. No hay pretexto para no ir a divertirse. Y pues bueno, después de esa elección, la coronación será el día 29 de junio. Y se hará un protocolo de inauguración en la unidad deportiva Antonio Carvajal. Y posteriormente de la inauguración, ahí se hará la coronación. Vamos a tener como invitados o vamos a invitar a nuestro secretario de Turismo, Roberto Muñez Baleón. A nuestra diputada María del Rayo, Netzahual Ilhuicazzi, que pues es de la región. Y que pues ha estado muy de cerca, apoyando en proyectos turísticos que tiene el municipio. Y posteriormente se hará la degustación del mole. Que generalmente, bueno, se estaba haciendo una paella. Pero hay que retomar lo que es la tradición del mole. Así es lo que es la tradición local y que pues generalmente los pueblos que integran el municipio, pues son expertos en eso, en esa gastronomía. Y pues bueno, es también un evento gratuito. No se va a vender, se va a, se invita a la población a que pasen a degustarlo. Y pues se está tratando en un tema ecológico. Luego, se invita a la población a que lleven su plato y su cuchara para que no se compren unicel. Desechables. Nada de desechable. Totalmente ecológico. Así es. Esa es una misión ahorita que pues este, pues se invita igual a las ferias de todos los municipios a que pues este, entren en esa onda ecológica. En esa dinámica, por supuesto. ¿No se van a llevar el topercito o simplemente el plato y la cuchara? Solo el plato. Lo que se consuma y nada más. Lo que se consuma. Y pues bueno, que pasen un día agradable, puesto que vamos a tener artistas, música ranchera. Está Delayla, en música ranchera, la cantante Delayla va a estar cantando para todos nosotros. Y los tepichines, en comediantes. Entonces, pues posteriormente al mole, ya en la noche, el baile de feria, también en la unidad deportiva. Y pues está como grupo principal, México-Lombia, Grupo X y Duques. Y pues está cordialmente el público invitado y la entrada es gratuita. En el caso de la elección de reinas, ya se cerró la convocatoria, se emitió una convocatoria. Sí, se emitió una convocatoria, se cerró el día 7 de junio. El día 3 de junio. El día 3 de junio, perdón. Este, las participantes son de los pueblos de los que se conforma el municipio. Tenemos dos participantes de Tecolotla. 3 de Tecolotla. 3 de Tecolotla. 2 de Belén y 2 de la cabecera. Están entre 16 y 21 años. O sea, son relativamente jovencitas. Están iniciando, de hecho, al uso de zapatillas, al desenvolvimiento escénico. El municipio les da la oportunidad de tener unos maestros ahorita que les estén enseñando esas poses. El hablar ante la gente. El escenario. Así es. Y, pues, bueno, dentro de nosotros, bueno, dentro de nuestros temas, nosotros estamos incrementando unas preguntas en las que ellas se puedan preparar para que puedan contestar en el certamen que se hará por etapas. Y puedan conocer un poquito más lo que es el municipio y los temas de actualidad. Sin duda será un evento, un certamen, pues, con un abanico de belleza muy impresionante. Hay reinas de belleza, Miss Petits, hay un jurado realmente de alta calidad. Pero, además, tienen preparado un evento que bien lo menciona con ese quiso muy propio de nuestro Tlaxcala, el mole, ¿no? Y qué bueno que retoman esta tradición. Porque, bueno, las paellas, pues, a todos nos gustan, sin duda, ¿no? Sí, pero, ¿cuántos años lleva nuestro pueblo preparando mole? Pues, no, 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 eso es algo especial. No se puede sustituir, ¿verdad? No, no, no lo pueden sustituir. Bueno, además de estas degustaciones, la música, digo, no tiene, este, también nada que solicitarle. Hay grupos de gran calidad, va a ser una feria que, pues, están, este, preparando con, con mucha, con mucho contenido. Con mucho cariño, igual para la gente. Con mucho cariño, igual para la gente. Así es. Bueno, quizás, este, un punto muy importante, para acompañar el mole, vamos a tener una degustación de pulque. Todo va a ser totalmente gratis. El ayuntamiento ahí se está poniendo a mano y se está invitando a toda la gente a degustar un pulquito, de aquí de la región también. Bueno, nada más es cosa de que, se acuerden el día de la inauguración. Nada más hay que llegar. No se les vaya a pasar el día sin chimps, fue ayer en la tarde, ¿no? Así es, es el viernes, el viernes de la inauguración. El viernes 28 es el certamen. Ah, el certamen, el Coyote House. De la elección de Reina. Y el 29, el Festival del Mole, en la inauguración de la feria. Recuerden que en el Festival del Mole se está trabajando con una dinámica ecológica que me parece muy acertada también. La cuestión de llevar su plato y su cuchara. Entre menos desechables y menos contaminantes utilicemos ya, va a ser una ayuda enorme para nuestro planeta. Y como bien lo decía, si todos los municipios entran en esta dinámica, pues vamos a ser un estado pionero en esta actividad. Además de que considero que ustedes ya programaron y están tomando ciertas medidas, ¿no? En cuanto a estos días de feria, que es a partir del 28 al 1 de julio. Con relación a lo que es la modernización de los puentes aquí en la Petaticlán. Normalmente se hace en la unidad deportiva, ¿no? Yo creo que la recomendación ahí es para que las personas que asisten a la feria, pues no sé, busquen la forma de ir caminando, ¿no? Porque realmente el tráfico es numeroso y pues yo creo que no hay que perderse de estos eventos. No sé si vayan a implementar alguna estrategia, alguna planeación como lo hacían anteriormente, donde designaban los cajones de estacionamiento y en otro lugar estaba todo el escenario. Ok. Bueno, para este evento se está programando por parte de seguridad pública un operativo con relación a todo el acceso de la gente que pueda llegar, tanto el municipio como el municipio de Saledaños. Ya está bien ahí conformado, ya estamos ahí trabajando el tema. En sí, la feria se está programando que todos los eventos se han realizado en la unidad deportiva. Qué bien toca aquí el licenciado Este David. El problemático que tenemos ahorita en la actualidad. Con lo de la modificación de la carretera. Así es. Sí, estamos ahí tomando todos esos puntos en consideración para que la gente llegue a tiempo, se divierta y no tenga ningún problema. Exactamente. Menciona algo muy importante a tiempo. Yo creo que en este momento que se están haciendo todas estas modificaciones, es muy bueno prever con tiempo, no se desespere usted, para que se pueda disfrutar esta feria de la mejor manera. Pero nada más es el día de la inauguración. Ahí vienen muchos eventos culturales, artísticos. Víctor, si nos pudieras compartir en el caso de lo que es el Instituto Municipal de Deporte, qué ha preparado para esta edición 2019. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio. Gracias al auditorio por recibirnos, por acompañarnos y tener el interés por saber los temas que vamos a tocar el día de hoy. Este sí, el día 30, iniciamos con nuestras actividades deportivas. A las 10 de la mañana tenemos el torneo de ajedrez, que ya es así como que un evento que todos los años se viene realizando y que funciona bastante bien. El año pasado tuvimos la participación de 70 participantes, esperamos que hoy aumente un poquito más. Esperamos la participación de mucha gente, algunos vecinos que lleguen ahí a admirar las actividades. Va a haber premiación para el primero y segundo, segundo y tercer lugar, perdón. Eso sería a las 10 de la mañana. El recinto ferial está ubicado dentro de la unidad de Antonio Carvajal, frente a bomberos para quien no conoce el lugar, se puede ubicar un poquito mejor. El mismo día 30, tenemos un evento que es por tercer año consecutivo, se está realizando dentro del municipio. Es el Miss y Miss Terapeta Ticlán 2019. Es un evento que promueve la Asociación Estatal de Físico-Constructivismo y Fitness. Es un evento bastante llamativo para aquellos que gustan el cuidado de su cuerpo, la alimentación. El ejercicio. El ejercicio, así es. Llega gente de todo el estado, gente de muchos gimnasios, la presidenta junto con el municipio. Estamos trabajando conjuntamente para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Hay una premiación en efectivo para todo el que llegue a participar. Recordemos que es el último evento en el estado rumbo nacional en Guadalajara, ya que esperamos un buen nivel, un buen nivel de competencia. Excelente. El acceso como tal al público en general, ya que es un evento de gala, de alguna manera, es de 130 pesos. Y pues están cordialmente invitados. El evento se va a realizar en el auditorio del DIF Municipal de Apeta Ticlán. Allá los esperamos. Excelente. El mismo domingo, a las 4 de la tarde, tenemos el evento de lucha libre profesional con grandes estrellas. Este año nos acompaña en la lucha estelar, es una lucha esteral de minis. Estará con nosotros la parquita. Estará también acompañándonos por ahí, Pentagoncito, Gatito de Berredi, Minicicosis, Minicuervo y Espectrito. Si se dan cuenta, es un cartel bastante llamativo para los niños y para quienes gustamos de este tipo de deportes. Espectáculo. Así es, en la segunda lucha, la lucha semifinal, vamos a tener ahí la presencia de gente de aquí del estado, gente que ya está ahí tocando las puertas en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Está King Fitch, está Lindestar, está el Gallego, está Lady Sensación. Son gente ya reconocida, no solo en el estado, a nivel nacional, algunos internacionales. Esperemos que pueda asistir también la gente y ahí disfrutar. Vamos a tener sillas para todo aquel que nos acompañe. Va a ser un evento de calidad. Recordemos que es un evento gratuito. Iniciamos a las 4 de la tarde. Hay tres luchas al inicio para poder ir amenizando y calentando un poquito los motores para la gran lucha final. Excelente. Pues hay que apoyar al talento local. Si ya tenemos luchadores aquí en Tlaxcala, porque hemos tenido futbolistas, hemos tenido en diferentes disciplinas. Y ahora la lucha, pues me parece que no solo la afición, sino quienes no tienen mucho el gusto, hay que ir a apoyar a nuestros atletas. ¿Se dará espacio también a lo que son los aficionados de Aptaclán? ¿Habrá un corredor ahí o algo que pueda encontrar? Probablemente, nada más que, pues ahorita nos estamos enfocando más en lo que es la muestra gastronómica del mole, porque pues no se había hecho, se está retomando nuevamente. Y como es gratuito, estamos, digamos que concentrándonos en esa actividad. ¿Cuántas personas estiman que podrían llegar a gustar el mole? Estimamos unas 3 mil personas. Un gran número, ¿eh? Así es. Y van a llevar las diferentes comunidades su mole. Se está invitando a las diferentes comunidades, y así como municipios que quieran aportarnos de su gastronomía, pues realmente el mole es tlaxcalteca. O sea, si decimos que nació en Aptaclán, es mentira. Pero siempre cambian un poquito los sabores y como que se distingue un poquito lo que es original. Entonces, pues va a ser de Belén, un pueblo de que comprende la comunidad, el municipio de Aptaclán, y pues en su mayoría va a ser el de Belén. Mole local. Ah, sí, mole local. Excelente. Pues, amigos. Ustedes hacen mole, ¿no? Creo que el día domingo hay familiares que reciben. Se mantiene la tradición, ¿no? Así es. De mole, día de feria, donde nos visitan en diferentes municipios, y en este caso que va a ser el de Aptaclán, de Antonio Carvajal. La familia, la familia que pueda venir de otros estados, van a poder disfrutar no solo del mole de su familia, sino de los demás expositores en esta edición. Bueno, amigo, quisiera hacer rápidamente un pequeño comercial. Bueno, este programa está potacionado por Trajes Italia. Trajes Italia se encuentra ubicado en la ciudad de Tlaxcala, en Avenida Juárez, número 43, y es una tienda especializada en trajes para caballero. En esta temporada que se acerca de graduaciones, le recomendamos ampliamente que visite esta tienda Trajes Italia. En esta tienda podrá usted encontrar diversos trajes de diversos estilos para jóvenes, para no tan jóvenes como nosotros. Pues, como usted podrá ver, estos trajes son de muy buena calidad y le agradecemos mucho al señor Enrique Muñoz el patrocinio para este programa. Además de que en Trajes Italia también tienen un amplio surtido de corbatas, porque es hermana de la tienda corbatera Tlaxcala, quienes son fabricantes mayoristas de corbatas. Y bueno, ahí hay un mundo enorme de corbatas que pueden elegir con todo el tiempo y con toda la calma del mundo. Le repito la dirección, se encuentran ubicados en Avenida Juárez, número 43, de la ciudad de Tlaxcala, capital, Trajes Italia. Y bueno, continuamos con esta Feria Petatitlán 2019. Imagino que hay un dispositivo de seguridad que podrá garantizar a todas las familias la tranquilidad de cada uno de los eventos. Claro que sí, lo que mencionaba anteriormente, hay un operativo en el cual se está encargando la Dirección de Seguridad Pública, conjuntamente con la Policía Estatal del Estado, valga la redundancia, para poder garantizar esa seguridad. También está trabajando ahí el Ayuntamiento, el área de protección civil, conjuntamente con los municipios circunvecinos, para poder brindar esa atención a todo aquel que nos acompaña a los eventos. Pueden tener la tranquilidad de que todo va a estar en orden, en un ambiente de paz y de hospitalidad, que es la bandera de Tlaxcala, la hospitalidad, ¿no? ¿Qué otros eventos tienen programados, no sé, bailes populares? ¿Qué grupos van a estar? Pues mire, para finalizar, el día lunes es un programa pequeño, ya que pues los tiempos nos están apresurando bastante. El día lunes, el primero de julio, a las 7 de la noche, tenemos el gran cierre de feria, independientemente del acto protocolario, nos estarán acompañando, o sea, hay dos grupitos locales, la ICUMBIA, que es de ahí de la cabecera municipal, y el grupo Candela Show, de la comunidad de San Matías de Pitomat y Clan, que pertenece también al municipio. Dos grandes agrupaciones que también ahí empiezan a despuntar, y que esperemos que la gente asista para poder disfrutar de su música. Sin duda va a ser una noche de fiesta, de baile, y una feria que les deseamos el mayor de los éxitos, ¿no? Todos estos eventos, entendemos que son difíciles, son costosos de organizar y de ofrecer a la gente, pero que se hace con la mejor de las intenciones. Pues ya lo saben, quien guste asistir en esta inauguración para ver el certamen de belleza, la muestra del mole, además de los bailes, todos los eventos deportivos, este torneo de ajedrez que sin duda es algo, una disciplina muy, muy sana, y que pues atrae mucho a los jóvenes hoy en día, que desarrolla además otras cualidades en los jóvenes, va a estar en esta feria Apetatitlán 2019. ¿Algo que deseen agregar? Pues nada más que los esperamos, es corto a lo mejor el periodo, pero pues se hace con toda la intención de que vengan a participar, de que se vengan a divertir a lo que es el municipio de Apetatitlán, que conozcan sus servidores turísticos, y que se puedan involucrar en lo que es la historia, en lo que es conocer lo que es el municipio de Apetatitlán. Además no olviden que en Apetatitlán está ubicado el zoológico del altiplano, uno de los más hermosos zoológicos que tenemos en el centro del país, usted puede disfrutar de la feria, pueden ir al zoológico, pueden ir a comer, a las cuevas, a este parque lineal que también tiene Apetatitlán. Hay muchos lugares que de verdad les recomendamos que lleven a su familia, a sus niños, para que puedan ver estas bellezas que hay en Apetatitlán. ¿Algo que desees compartir? Solamente recordarles, hacer hincapié, donde está ubicado el recinto ferial, este año estamos ubicados en la unidad deportiva Antonio Carvajal, frente a la unidad de bomberos, a la central de bomberos, pegadito junto al zoológico del altiplano. Precisamente. Como ustedes, precisamente como lo acabo de decir. Ahí los esperamos, la mayor parte de los eventos son gratuitos. Asistan, asistan con su familia, vayan a degustar el gran mole que tenemos preparado para ustedes. ¿Nos podrías repetir de qué día a qué día va a ser esta feria? Del día 28 de junio al 1 de julio. Apetatitlán lo recibe con los vasos abiertos. No se olvide, David, algo que quisieras agregar. Bueno, mira, sin duda alguna que las personas aprovechen estos días de feria. Precisamente yo creo que Apetatitlán ofrece pues esta gran feria, el zoológico del altiplano, donde pues en familia yo creo que siempre llevar esa convivencia es bueno, puesto que se refrendan yo creo que los valores familiares. Y además de que no tenerle miedo en el sentido de que en estos días llueve bastante, ¿no? Muchas de las ocasiones ha habido eventos, las lluvias se vienen encima. Sin embargo, eso no ha limitado a que esta feria se lleve acá. Lleve su sombrillita, como sea que no pase más que un simple refrescón, ¿verdad? Aunque todos los eventos van a estar totalmente enlonados. No hay ningún problema. Es una gran idea. Es que no se es el pero. No hay problema. Muy bien, amigos, pues los esperan en, o nos esperan, ¿no? En la feria de Apetatitlán 2019. Muchas gracias por la amabilidad y su sintonía. Soy Víctor Rodríguez y nos vemos en el próximo Diario de Tlaxcala en Corto.